¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues aquí me encuentro rodeada de todos estos niños expertos en lo que es el taekwondo Pero se encuentra también con nosotros Brisa Lindo Pineda, ella es de la Academia y Estudio Pineda Pues nos va a hablar sobre lo que es la importancia de la flexibilidad en el taekwondo, buenos días Buenos días, les agradezco otra vez más la invitación, ya estamos agradecidos de siempre contar con ustedes para nosotros venir a presentarnos Bueno, el día de hoy traje a cinco de nuestros alumnos para que les muestren un poquito de lo que hacemos en la academia Ellos van a comenzar a estirar, ellos se van a ubicar Y bueno, el tema que vamos a hablar hoy es sobre la importancia de la flexibilidad ¿En qué beneficia la flexibilidad a los niños en el taekwondo? Es importante Es muy importante Bueno, explicarnos un poco entonces lo que van a hacer los niños En la escuela hay algo primero que tenemos que decir y es que la flexibilidad, hay niños que ya vienen con eso Hay niños que ya son flexibles desde que ellos son chiquitos y ya vienen con eso A diferencia de otros niños que nosotros tenemos que ayudarlos a que ellos vayan mejorando esa habilidad Lo primero que nosotros hacemos en la academia es un estiramiento básico Antes de empezar con el entrenamiento para que los músculos no se dañen al momento de patear Lo que ellos están haciendo ahorita es una mariposa que nosotros hacemos juntando los dos talones de los pies Y así simular el aletodo de una mariposa al estirar Lo siguiente que hacen ellos es estirar las piernas hacia adelante Agarramos los tobillos y bajamos Bajamos los codos lo más que podamos hacia las rodillas Estos cuantos minutos, digamos por cada, por decir así como ejercicio o estiramiento Que ustedes llaman, cuantos segundos o minutos tienen que hacer Por lo general esto se repite tres veces contando ellos del uno al diez Sí, ellos cuentan del uno al diez en coreano y ya después se vuelve a repetir otras dos veces Tres veces en total cada estiramiento Ahora ellos lo que hacen es abrir las piernas Y estiran hacia el lado izquierdo Y cuentan hasta diez Igual manera van hacia el lado derecho Y vuelven a contar hasta diez Es muy importante antes de comenzar un entrenamiento empezar a estirar Porque si no estiramos nos podemos ligar los músculos y es muy peligroso Ellos lo que hacen ahora también es ir hacia adelante Para estirar estas partes que son de acá de la pierna Que es una de las cosas más importantes que utilizamos para patear Luego de eso lo que hacen es que Se hacen un estiramiento, ellos se ponen de pie Y se dejan caer hasta donde ellos puedan abrir de manera solitaria Hay veces, nosotros diferenciamos el estiramiento en dos fases Tenemos el estiramiento básico que es al inicio, antes de comenzar las clases Y al final nosotros llamamos flexibilidad Que es una parte donde nosotros le ayudamos a ellos Nosotros como profesores le ayudamos a ellos a estirarse un poquito más de lo que ya pueden Ahora, algo que vos decías es que algunos ya lo traen Algunos ya lo traen, sí En el caso de los que todavía pues o no lo traen ¿Cómo es ese procedimiento que ustedes hacen pues para que lleguen a ser igual que los demás? Pues que ya lo traen de naturaleza, de sangre, como se dice la flexibilidad Hacemos exactamente lo mismo que hacen ellos ahorita Pero lo que más le ayuda a ellos es lo que te estaba comentando sobre la flexibilidad al final de la clase Siempre al final hacemos un tiempo de flexibilidad en donde, digamos, agarramos a ellos que te lo voy a mostrar más adelante ¿Cómo lo hacemos? Agarramos, digamos, lo ponemos contra la pared y empezamos a levantarle el pie Y contamos hasta donde ellos puedan Y así en cada clase uno va viendo el seguimiento o cómo le va subiendo cada vez más el piecito al niño ¿Esto entonces están...? Sí, ya eso es lo último que hacen, una patada que llamamos nosotros oligochay Que es levantando el pie hacia arriba lo más que podamos para estirar lo que acabamos de abrir Ellos se van a ubicar en este momento y vamos a hacer una demostración de forma Ellos se van a ubicar dos adelante, dos atrás y uno en medio Acá chicos Y van a hacer lo que nosotros llamamos forma o punce Que es una combinación de movimientos que lleva patada, golpe y defensa Ellos van a hacer la primera punce para principiantes La que se enseña para los primeros, primeros que están llegando Vamos, continúen, continúen No, es en coreano En coreano, así es O sea, también tienen que aprender A eso se le enseñamos nosotros, palabras básicas como las defensas son en coreano Los golpes son en coreano, los números a ellos se los enseñamos en coreano Porque las indicaciones se hacen en coreano Ay, ya salí Nokia aquí Interesante, ¿esto por cuánto se hace? ¿Cuántos minutos o segundos? Aproximadamente, paro Aproximadamente tiene un máximo de 26 segundos Y un mínimo de 18 segundos Esta forma tiene 20 pasos Que son combinados, lo mismo, la misma defensa repetida Este, digamos, 4 veces, 5 veces Y lo que ellos van a hacer ahora es la demostración de unas cuantas patadas Se van a poner en línea Y van a empezar a estirar el pie Es lo que yo te decía Este, para poder, la flexibilidad es muy importante en el taekwondo Porque Como ustedes quieran Porque al momento de patear Ellos tienen que estirar los músculos Ajá Y una mayor amplitud de flexibilidad permite una mejor patada Lo que ellos van a hacer ahorita es una patada muy famosa Que nosotros llamamos patada a la cara Y en coreano se llama Que es lo que ellos están haciendo ahorita Que la patada se hace hasta donde ellos más puedan Esta patada es un poquito peligrosa Si la ejecución no se hace de buena manera Chirochagi ahora es lo que van a hacer ellos Que se llama patada de H en español Le damos el pie y lo bajamos Interesante, luego Si, ellos van a hacer una demostración de las patadas en Las palchagi Como nosotros le llamamos Es a esto que nosotros le damos Allá chicos Ya Pues como te decía La flexibilidad es muy importante Porque la flexibilidad te permite Una mejor patada Que es lo que los taekwondo Dinos son los muebles que más hacemos Patadas Mientras uno más flexible es Una mejor ejecución al momento de patear En estas patadas por ejemplo Lo que los niños hacen Si se fijan Es que el pie de abajo se gira Si Si nosotros no Este Giramos ese pie de abajo Lo que vamos a hacer es que nos vamos a lastimar O nos vamos a ir desgarrando suavemente la rodilla al tiempo Por eso al momento de patear Tenemos que fijarnos bien De que ellos puedan girar el pie de abajo Y girar la cadera Y levantar el pie Porque si la patada no se hace de manera correcta Ellos van a tener Este Problemas y lesiones Adelante Más adelante Y eso no les ayuda Digamos a desarrollarse En esta disciplina Si Claro La flexibilidad es muy importante En el taekwondo Es de las cosas más importantes que hay Y es carácter al momento de Porque eso es decisión de ellos Usted puede Ver a un niño Hay niños que a nosotros No les gusta la flexibilidad La mayoría no les gusta El último tiempo de flexibilidad Porque para ellos es doloroso a veces Cuando un niño está empezando Aunque le levantes el piecito Un poquito A ellos le duele Eso te iba a preguntar El dolor El dolor Y eso se va superando Conforme pues va Claro que sí Eso va avanzando Nosotros le preguntamos a ellos Ahí le duele Y al momento que él me dice Sí Entonces ¿Qué hacemos? Lo levantamos un poquito más Para que él se vaya acostumbrando a eso En la próxima clase Ya el niño va a venir un poquito más flexible Le volvemos a preguntar ¿Dónde le duele? Y él me dice ahí Entonces le levantamos un poquito más De donde me dijo Y así vamos avanzando Y vamos avanzando Poco a poco Entonces digamos Se va superando Todos los tipos de ejercicios Pues ahí incluido Con el dolorcito Sí Toda disciplina Todo artes marcial Todo deporte Tiene su grado de dificultad Que es fácil superar Si tenemos la disciplina Y constancia Comentando ¿Qué otro paso? ¿Qué otro ejercicio van a hacer? Lo que voy a hacer ahora es que ¿Paro? Lo que van a hacer ahora ellos es Vamos a hacer una demostración De lo que hacemos nosotros En flexibilidad al final Entonces vamos a hacer Mariposa acostada Que es la misma mariposa Que ellos hicieron al inicio Pero ellos acostados Nadie le va a ayudar a Emely A realizar la mariposa acostada Y así entre ellos mismos Se van a ir ayudando Lo que hacemos es eso Estiramos Y nos recostamos Y entre ellos En este caso La ayudante que soy yo De la profesora Soy ayudante de profesores Y la maestra Les vamos ayudando a ellos Y van estirando un poquito Cada vez más En el caso de niños Como Emely Que son bien flexibles Que son de esos niños Que ya vienen con la habilidad ¿Ella es Emely? Ella es Emely Lo que hacemos Es que le colocamos Una de estas palcha ahí En sus glúteos Para que como ella ya pega En el piso La palcha ahí hace Que ella se levante Un poquito más Y podamos bajarle más Las rodillas Para que se vuelva Cada vez más flexible Igual sería En el caso de Carlitos Nosotros como mínimo Ya tenemos una meta Que siempre que Después de un mes El niño ya tiene que ser Algo flexible Nuestros alumnos Después de un mes Ya ellos ya llevan eso Y nosotros tenemos una Somos bastante estrictos En el arte En lo arte marcial En lo marcial Y para nosotros Es importante Que el niño Se haga bastante flexible Interesante Entonces Un mes es la máxima Un mes ¿Qué pasa si en ese mes Pues todavía no se supera? Digamos ¿Puede salir uno Que otro? Sí Ha salido Ha salido Hay niños que ya tienen Este grado De cinta amarilla Ajá Y todavía les cuesta Un poquito abrirse Pero es normal Porque es dependiendo De cada niño Hay niños que son Un poquito más fáciles Hay niños que son Un poquito más difíciles Y se tiene que comprender También Y a propósito De la cinta Comentanos un poco Vemos una que es Pues amarilla Y la otra blanca Con amarilla Sí Esta La cinta Pues son los niveles En el taekwondo Nosotros lo numeramos Desde el 10 Hasta el 1 En este caso La número 10 Sería la cinta blanca Que es en la que inician Todos Después viene La cinta blanca avanzada Que es la blanca Con amarillo Con una franja Amarilla Que significa Que viene a esa cinta La amarilla Después de esa Le sigue la cinta amarilla Que es totalmente amarilla Y después le sigue La cinta amarilla avanzada Que sería Una cinta amarilla Con una franja en medio De color verde Y de igual manera Así le seguimos Con la verde La verde avanzada La azul La azul avanzada Después le sigue La roja Roja avanzada En roja avanzada Nosotros tenemos Algo que se llama Roja avanzada Primer parcial Y segundo parcial En el caso de la tuya En el caso de la mía Que ya después En el segundo parcial Que es la cinta roja Con la franja en medio Se hace examen Para cinta negra Primer dan En el examen De cinta negra Nosotros realizamos Dos exámenes En uno Que es examen Para cinta negra Y examen Para algo que nosotros Llamamos primer dan Que es el primer nivel De cintas negras Hasta llegar al décimo Interesante Y entonces Digamos Para poder pasar Digamos De cinta Cuantos meses O como es la preparación Que ellos tienen que llevar Para decir Ya está preparado Para el cambio de cinta Nosotros Hacemos exámenes Cada cuatro meses En nuestra academia Empieza el niño Cinta blanca En cuatro meses Es decisión de la madre Porque nosotros le decimos El niño ya está preparado Para hacer el examen Pero al final Es decisión de los papás Si ellos tienen Pueden realizar el examen O no Entonces por lo general Nosotros lo realizamos Cada cuatro meses El cambio de cinta En tres años El niño ya puede ser Cinta negra En tres años En tres años Un niño ya puede ser Cinta negra Pónganse las pilas Entonces En este caso Digamos Ahorita Ya una vez Cumplidas Pues digamos Los procesos De la cinta Ya digamos Llegó a la última ¿Qué le queda? Bueno Para ellos Que son Digamos Ellos tienen ocho años A donde los ve Ya tiene ocho Ya tiene ocho El niño tiene seis Igual tiene seis Entonces Para ellos Al yeyakía cumplirse Los tres años Todavía van a ser Menores de quince años Y nosotros En el taikondo Tenemos una regla Que para los menores De quince años No se le puede Dar la cinta negra Como tal Porque la cinta negra Un sinónimo Un sinónimo de madurez Disciplina Contancia Algo que no va a comparar Un niño Cinta negra Con un cinta negra Adulto Entonces Lo que nosotros Hacemos Es que le damos Una cinta roja Que la parte de arriba Es negra Y en la parte de abajo Roja Que significa Que él es cinta negra Pero que todavía No está al nivel De un cinta negra Adulto La madurez Correcto Ya una vez Digamos Pasada ¿Dónde se puede dar? Con el tiempo ¿O sí? Claro que sí Ya cuando el niño Ya cumple La mayoría de edad Se le hace un examen Evaluativo Para darle a él Su cinturón negro Comentanos un poquito Sobre el examen El examen Ajá Bueno El examen En este caso Los exámenes Se realizan Desde para cinta negra En el caso de cinta negra Se realizan Desde lo primerito Que empezaron Desde el examen De cinta blanca Hasta el examen Que le corresponde a él Por ejemplo En el examen De cinta amarilla Carlito hace examen Para Hace la forma De cinta blanca Después hace la forma De cinta blanca avanzada Y después hace la forma Amaría Y después la forma Que le sigue Y así van haciendo O sea No solo se hace el examen De lo que le toca Sino de lo que ya vieron Anteriormente Para saber que ellos Tengan ese conocimiento Porque en un futuro Si ellos llegan a enseñar Llegan a ser maestros Ellos tienen que aprender Y enseñarle a niños Desde inicio Entonces tienen que saber El conocimiento Desde alguien Que está empezando Hasta alguien Que ya En el caso Digamos de la preparación La práctica ¿Hay alguna diferencia? Me refiero En este caso Por ejemplo Cuando son niños ¿Cuánto tiempo Es que reciben Pues en las clases A diferencia de alguien Porque ya tiene Sus 12, 15 años ¿Cómo funciona eso? Bueno Nosotros Aceptamos niños A partir de los 5 años A veces hacemos excepciones Por ejemplo Nosotros tenemos Una niña Que tiene 4 años 8 meses ahorita Pero la niña Es bastante Viva Bastante inteligente Lo que hacemos A veces con niños Que tienen esa edad Es que solo le damos Un mínimo De 45 minutos Porque los niños Que son menores De 4 años Son más Que llegan a jugar Ellos aprenden Pero nosotros Les tenemos que enseñar De una manera diferente Para que ellos Estén divirtiendo Al momento de estar aprendiendo Porque los niños Se aburren En esa edad Los niños se aburren De igual manera Con los niños En este caso De 6 hasta 10 11 años Lo que hacemos Es le enseñamos De una manera Correcta Estricta Pero con lapsos De tiempo de juego Por ejemplo A ellos La clase le dura Una hora De 5 a 6 Y lo que hacemos Es que en ese lapso De la hora Nosotros realizamos Al menos Tres actividades De juego Para que ellos No se aburran Ahora comentanos En este caso Digamos Para el padre De familia Que quiera Que su hijo Aprenda el taekwondo Cómo Los pueden localizar Dónde pueden llegar Bueno Nosotros estamos ubicados En el barrio El Riguero De talleres modernos Dos y media al este A mano izquierda Local rojo Verja blanca Me queda cerca ¿Puedo llegar? Claro que sí Tenemos clases Para adultos también Bueno Muchísimas gracias Por esta Importante presentación Sobre la importancia De la flexibilidad En el taekwondo Nosotros así Nos vamos nuevamente A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.ni